arroba y comedios ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Estoy viendo con... La verdad, uno está realmente impresionado con este tema. Estamos impresionados también con el escándalo que se produjo con Infran respecto de María Eugenia Vidal, tratándola de desequilibrada mental, algo así. Retrasada mental. Retrasada mental. Y estamos también, por supuesto, escandalizados con las declaraciones, por supuesto, de la portavoz con las piedras de la derecha y también con el tema vinculado a la señora Kelly Olmos, que piensa que la gente cuando va a la góndola del supermercado se preocupa más por el tema de si Messi hace o Di María juegan bien o hace un gol que por el aumento que pueden tener los productos. La verdad, sinceramente, viven en un tupper, viven en un subte, mientras tanto el hijo de masa se da la gran vida, como dice una youtuber muy conocida en TikTok, que dice con la tuya contribuyente, ¿no? En un minuto, esta chica que creo que se llama Luciana. Lulio Hoffman, sí. Lulio Hoffman, que es espectacular porque en un minuto y siempre dice con la tuya contribuyente, más o menos, si traté de imitarla. Pero también no podemos descuidarnos y sobre todo con una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho porque mientras acá seguimos mirándonos el ombligo, en el mundo suceden cosas bastante serias, como por ejemplo lo que sigue pasando en el conflicto desatado con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania y ahora los dos misiles que lanzaron sobre Polonia. Y esto puede provocar que siendo Polonia integrante del tratado del Atlántico Norte, del OTAN, implique que las fuerzas que integran ese tratado, los países que integran ese tratado, tengan que responder a la agresión de una potencia exterior cuando es atacado uno de sus miembros, como en este caso lo fue Polonia, respecto de Rusia. En este caso de este tema vamos a hablar con el ex embajador argentino en Ucrania, una persona que realmente conoce muy bien todo lo que pasa en Europa Oriental, por supuesto en todo el mundo, pero que tiene una visión muy clara de lo que está pasando en Europa Oriental, que es el embajador Alberto Alonso. Alberto, buenas tardes, te habla acá María Luján Batallán, Jorge Enrique Gastón Emez y Lucio Martínez Villada, dos jóvenes que están ansiosos de imbuirse de los problemas inherentes a la política internacional. Jorge, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a tener esta charla con ustedes. Embajador Alonso, es realmente bastante preocupante teniendo en cuenta los protocolos de seguridad que maneja la OTAN y también el saber que existió lo que es un ataque en este caso a un punto que me parece que es clave en el marco de lo que es Europa, que es Polonia, justamente porque Polonia es un gran nexo entre Europa Oriental y Occidental, podremos decir, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, Polonia es uno de los principales aliados de Ucrania, Polonia sufrió en carne propia el yugo de la Unión Soviética en su momento, y entonces Polonia, sin ningún tipo de dudas, esto que está pasando en Ucrania lo toma de una manera muy significativa y muy calvo a sus sentimientos de libertad que recuperó en el año 1991, con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y el pacto de Varsovia. Así que esto que está pasando, ellos están realmente muy preocupados. Ayer hubo un hecho que todavía no está total y absolutamente sabido, si efectivamente fue un misil ruso que fue directamente a Polonia, la OTAN y Estados Unidos y el propio gobierno de Andrei Duda, el presidente de Ucrania, han dicho que creen que no, finalmente el misil no ha sido, no ha provenido de Rusia y que podría tratarse de un misil antiaéreo que disparó Ucrania para derribar otro misil. Alonso, ahora, justamente según lo que leí, mi poco conocimiento, más allá de que estoy imbuida en el tema, lo que se cree que justamente esta es la versión rusa, que había sido Ucrania, tal vez para deslindar responsabilidades porque saben muy bien que acá la OTAN iba a tener que tomar algún tipo de decisión, ¿no? Sí, a Rusia cuando declara este tipo de cosas hay que tenerlo con ocho pinzas, ¿cierto? Hay que tomarlo con ocho pinzas. Recordemos, por ejemplo, el derribo del avión de KLM que viajaba a Malasia, ¿no es cierto? Lo primero que hizo Rusia fue decir, no, nuestros separatistas prorrusos, los que lo bajaron. Después se corrió y obviamente no dejaban que ucranianos o holandeses o gente de occidente fuera a ver los restos del avión que había caído para ver qué tipo de misil había sido realmente el que lo había bajado. Finalmente ocurrió y se comprobó recientemente que había sido un misil de los separatistas prorrusos aupados por Rusia, ¿no es cierto? Claro. En este caso es un poco diferente porque ocurrió en Polonia, Polonia lo primero que atinó a decir fue que había sido un misil ruso. Lo que ocurre es que ese tipo de misiles que se ha encontrado en el lugar del hecho son los S-300 de fabricación soviética que los tienen tanto Rusia como Ucrania. Y posteriormente, tanto Estados Unidos como Polonia misma y la OTAN han dicho que todavía no está totalmente claro que el misil haya sido ruso, sino que puede haber sido un misil ucraniano, que no era dirigido obviamente a Polonia, sino que era dirigido para detener otros misiles que habían bombardeado ayer a Ucrania y que había habido un fallo y cayó a 5 kilómetros de la frontera ya en territorio polaco. Todavía es un poco prematuro para saber una cosa o la otra. Yo sinceramente, por el bien de la humanidad, me gustaría creer que no fue un misil ruso que impactó en Polonia. Y yo pico por lo siguiente, nada bueno puede ocurrir si este conflicto escala entre la OTAN y Rusia. Pero, a ver, también dicho esto, también considero que lamentablemente, por cómo están las cosas, en algún momento otra vez va a haber una disparada, que ocurra un error, y que la OTAN se tenga que inmiscuir en el conflicto. Sería muy grave, sería muy grave, y por eso dije al principio que en este caso sería para la humanidad muy positivo y para el pacifismo sería muy positivo que el misil no fuera ruso. Está por verse, se están haciendo todas las investigaciones. Ucrania sigue alegando que fue un misil ruso y ha pedido que concurrir a la zona donde fueron asesinados estos dos ciudadanos polacos para corroborar fehacientemente si fue o no fue un misil ruso el que impactó en Polonia ayer. Ustedes, como jóvenes del PRO, le estoy preguntando, embajador Alonso, acá los chicos que tenemos a Lucio Martínez Villada y a Gastón Emens. ¿Pensaron que iban a ser testigos en este momento, en estos años, tener el 2022 un ataque de esa naturaleza cuando pareciera como que está totalmente fuera de foco, chicos? Bueno, desde ya que no, pero estamos viviendo momentos, digamos, excepcionales en lo que es la política internacional, pensemos que la OTAN existía cuando existía la Unión Soviética y sin embargo nunca se activó, creo, a este nivel de alerta, salvo en la crisis de misiles de Cuba o algún evento particular así, pero realmente hace mucho tiempo que no vivíamos un riesgo tan eminente a lo que damos por dado, esta cuestión de la libertad, la prosperidad, de la República, instituciones de Occidente que hace mucho tiempo que no estaban puestas en duda y estamos viendo también una suerte de hegemonía de potencias que no respetan estos mismos valores, que son China, Rusia, Corea del Norte, hay surgimientos autoritarios y también cómo se desvirtúan incluso espacios ideológicos que pertenecen del centro a la derecha, y ese tipo de situaciones incluso nos generan un perjuicio, reconociéndonos dentro de ese espacio ideológico por una cuestión esencial que es que nosotros tenemos que ponernos al frente de este tipo de cuestiones, no podemos hacer caso omiso a las violaciones de derechos humanos independientemente de donde sean. Y hoy está clarísimo que los países que no respetan los derechos humanos son aquellos países que tampoco respetan la democracia y que tienen un ideario de izquierda. Claro, embajador, me imagino que estarás viendo como un chico, ¿de cuál es tu edad, Lucio? 18 años. 18 años, ¿cómo tiene planteada la realidad? Sí, coincido plenamente, coincido plenamente. Bueno, el embajador está coincidiendo con vos, Lucio. Muchísimas gracias, estoy honrado. Coincido plenamente. Es más, le decido a los tres nombres que mencionó, agregaría a Irán que... Irán, sí. Perdón. Irán acaba de señalar que tiene un misil hipersónico que viajaría a 6.000 kilómetros de altura y que puede llegar a otros continentes, así que realmente lo que está ocurriendo es muy peligroso. Bueno, embajador, los saluda Jorge Enríquez, lo despedimos, que ya tenemos otra nota. Otra nota, sí. Muchísimas gracias, Alberto. Yo simplemente para decirte que la única pregunta, contestámela muy brevemente, si es posible. No, Jorge, el agradecido soy yo por invitarme y sepan que siempre pueden contar conmigo. Bueno. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, evidentemente no se anticipó porque la pregunta que le iba a hacer yo se vinculaba con algo que hablamos ayer con Pilar Rahola, que ella ve la posibilidad, no ve, ella dice que Putin será un tipo, estará medio demente, pero que no va, estará medio loco, pero que no va a tirar la bomba porque sabe que la bomba va a destruir. Y juega en contra de sus propios intereses. Claro, exactamente, esa es la realidad. Y juega constantemente con esta cuestión de la imagen y se ha dado cuenta que la guerra de información la ha perdido. Y nosotros estamos acostumbrados también a un modelo donde esa racionalidad poca que a veces queda en esos momentos. En Argentina, nosotros lo vemos todo con la óptica de la Argentina quizás, donde muchas veces se quema la nave por las ideas. Y hablando de quemar las naves y hablando de los populismos, hablando de esta suerte que hoy tenemos en el siglo XXI, que ya la cuestión no es entre derechas e izquierdas, sino que es entre populismos, autoritarismos o democracia y república. Ayer tuvimos una muy rica conferencia en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que preside el doctor Alberto Garay. Y vamos a hablar un poco de este tema, hablamos, esa conferencia fue con Pilar Rahola, la destacada escritora y filósofa y periodista catalana. Yo la vi dos veces el día anterior también en un encuentro con Patricia Bullrich. Si te vimos en fotos de los medios que estuviste varios, te digo, me parece que estuviste todo el día con Pilar Rahola. Dos días seguidos. Tenemos en línea ya para hablar de este tema y hablar también de esto que estamos diciendo, que a nuestro juicio no es un conflicto de poderes, sino que se trata de un alzamiento contra la Constitución Nacional, yo voy más lejos, hablo del artículo 36, de alzamiento, atentado contra la orden constitucional, esta actitud es Cristina Fernández de Kirchner y lo tenemos en línea a dos prestigiosísimos catedráticos del derecho constitucional como son el doctor Alberto Garay y el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Buenas tardes a los dos. Y la primera pregunta es si comparten esta visión que tenemos nosotros que esto ya deja de ser un conflicto de poderes y ha escalado algo más, a mi juicio, más fuerte que justamente el estar incurriendo en el tipo penal que determina el artículo 236 de nuestro Código Penal y el artículo 36 de la Constitución Nacional. Osvaldo, vale. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alberto Bernal. Sí, ya te conocemos muy bien, Alberto. Pero Osvaldo primero, que es de la casa. No, no, bueno, no, muy simple. Es de las dos casas, de la tuya y de esta. Sí, sí, sí. En cuanto al aspecto penal, no puedo responder porque no soy penalista, digamos. Evidentemente se trataría por lo menos de desobediencia, el tipo específico. Pero indudablemente comparto lo que dice Jorge sobre lo del supuesto conflicto de poderes. A mí esta expresión me resulta un poco incómoda porque daría la idea de que es un conflicto entre partes, como las partes de un contrato, por ejemplo, y que entonces están en igualdad de situación. Bueno, acá no, acá hubo un conflicto inicial, pero la Corte lo resolvió. Entonces ahora hay un fallo que hay que cumplir. Es decir, el conflicto es entre quien incumple el fallo y la ley y la Constitución. No lo plantearía tanto en términos de conflicto de poderes. Comprendo que cuando un poder del Estado, en este caso el Senado o la Presidenta del Senado, se alza contra un fallo judicial, el cumplimiento, la ejecución de ese fallo se torna más difícil que en el caso de un particular. Pero me parece que hablar de conflicto de poderes beneficia la postura de Cristina Kirchner en este caso. No sé qué opinar, Alberto. Sí, yo coincido. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos seguro es la desobediencia de una orden judicial. porque la sentencia de la Corte, del caso del juez, del senador juez, deja a mi modo de ver claramente establecido que la maniobra que se urbió en oportunidad de desdoblar el bloque en dos fue para obtener algo que sin desdoblarlo no podían obtenerlo. Y a través de esa maniobra, que es una simulación fraudulenta, obtener lo que en realidad le correspondía a otro representante de otra provincia. Entonces, lo que se hace, dice la Corte, es que se burla el sistema de representación que establece la Constitución, y yo no estoy entrando, dice la Corte, en un tema privativo del Senado, porque estoy analizando la regularidad del procedimiento que se siguió. Y hay jurisprudencia anterior que establece que la Corte, y que no se discutió, que establece que la Corte puede ingresar en la validez de la regularidad del procedimiento seguido, de donde los planteos que ellos hacen son planteos meramente dilatorios, y si consisten o no en un alzamiento contra la Constitución, no lo sé. Honestamente tendría que madurarlo y que reflexionarlo mucho más, porque no hay ningún precedente de la Corte o de alguna otra instancia donde se haya estudiado este tema, y es una cláusula que nace con la reforma del 94, con lo cual sería algo bastante novedoso. Es importante lo que dice Alberto, en cuanto a que se está diciendo por parte del kirchnerismo que sería una intromisión del Poder Judicial en cuestiones privativas del Senado, en este caso. Parece resucitar la vieja idea de las cuestiones políticas no justiciables, pero en esto hay muchísima jurisprudencia de las últimas décadas que las ha dejado de lado, por lo menos en el sentido tan rígido en que se habían interpretado por parte de la Corte ya desde el famoso caso de Cuyen con Llerena, de 1893. Ahora se entiende que perfectamente se pueden revisar los aspectos reglados, los aspectos de procedimiento, porque si no fuera así, fíjate que como la ley dice que lo designará el presidente del Senado, el presidente podría designar a cuatro de su bloque, en incumplimiento manifiesto de la ley y de la Constitución, y no habría posibilidad de control ninguno. Es absurdo. De manera que ese argumento no puede prosperar de ninguna forma. Es absurdo y además iría en contra, Ovaldo, de la idea de representatividad del Consejo de la Magistratura, de la representatividad política dentro del Consejo de la Magistratura. Por lo cual también infringiría la Constitución en ese sentido. Además ella no puede, ella me refiero a Cristina, no puede ahora arguir que hay una intromisión del Poder Judicial en la valoración de los procedimientos cuando ella, recordemos, a principios del año 20, recurrió a la Corte Suprema ridículamente para que le validara, nosotros no lo hicimos en diputados, porque entendíamos que el reglamento era una potestad privativa nuestra y que su aplicación no teníamos por qué consultarle a otro poder. Ella recurrió a la Corte y la Corte en muy pocas líneas desbarató la argumentación diciéndoles que es un problema de ustedes, cómo resuelven esto, no es un problema de la Corte. No, y además peor en ese caso, porque ni siquiera había valga redundancia caso. Claro. Entonces, no solo recurrió, sino recurrió de manera abstracta. ¿Qué es lo que le dice la Corte? Lo que pasa es que, bueno, hubo distintos votos, el de Rosencrantz más ceñido a decir que simplemente no había caso, y los otros, después de decir eso, creyeron, como era, entiendo yo, como la demanda la había interpuesto la vicepresidenta, creyeron que debían fundamentar un poco más la potestad que tenía el Senado de dictar su propio reglamento, establecer el mecanismo de las sesiones, etcétera. Yo me quedo con el voto de Rosencrantz, porque en estas cuestiones hay que ser contundente y si no hay caso, no hay caso y no avanzar. Bueno, pero vamos ahora a lo terrible de todo esto, que el bloque del Frente de Todos, que a su vez, en definitiva, es quien está intentando poner a su candidato del Frente de Todos, le da sesión con los votos del Frente de Todos, para que ahora, como un único bloque, cuando en realidad lo partió, y ahora es un único bloque en este momento, donde quieren imponer a Doñate. O sea, ¿en qué quedamos? ¿O lo cortaron el bloque o no lo cortaron el bloque? O sea, eso es lo que no se entiende, por un lado. Y por otro lado, lo que me parece más grave es que, ¿cómo se sigue de acá para adelante? Yo no tengo ni idea, por eso se los pregunto a ustedes. ¿No se le puede tomar juramento a juez de una vez por todas y listo? Y empieza el lunes, empieza a trabajar en el Consejo de la Magistratura, así bien digo. Para mí podría hacerse, si juez se pregunto a decir... ¿Rosati no le tiene que tomar juramento? Si el PRO presentara una nota directamente ante el Presidente del Consejo de la Magistratura, relatando lo que ha ocurrido, y que su representante es este, que se ajusta a los parámetros establecidos en la sentencia dictada con anterioridad en el caso del juez. Yo creo que el Consejo de la Magistratura tranquilamente le puede tomar juramento, ¿sí? Totalmente. Yo creo lo mismo que Alberto. Y además acá hay una cuestión. Formalmente, la ley del Consejo de la Magistratura, la ley que recuperó su vigencia como remedio, de acuerdo al fallo de la Corte de diciembre del año pasado, establece que los representantes del Senado en el Consejo son designados por el Presidente del Senado, o sea, la Vicepresidenta de la Nación en este caso, a propuestas, si dice, de los bloques, de acuerdo a la representación que ahí establece. Ahora, esta propuesta no es una sugerencia y a quien tiene la potestad de decidir sí o no. Yo entiendo que debe interpretarse ese artículo de la ley en el sentido que son los bloques los que definen quién es y lo otro es simplemente, digamos, una protocolización, un acto meramente formal. Por lo tanto, si se niece, si hay una omisión en cumplir con lo que corresponde, que en este caso es la designación de juez, perfectamente creo que se le debe tomar juramento igual. Sí, yo entiendo también de que tanto la 24.937 de la ley hoy vigente como la anterior, la 26.80, eran claras en el sentido de que quienes designaban eran los bloques y que lo único que tiene que hacer, yo lo viví también así cuando fui diputado, en diputados el mecanismo era análogo y designaban los bloques y lo único que hacía, ni siquiera convalidaba, notificaba la decisión de los bloques el presidente del cuerpo al Consejo de la Magistratura. No veo, por eso me parece que están haciendo todos estos, yo creo que todos estos temas se vinculan con, bueno, lo que ya sabemos de siempre, la impunidad de Cristina, embarrar la cancha. Además, Jorge, perdóname, y Alberto, no entiendo esta sesión porque en definitiva son los bloques los que proponen y la Presidenta del Senado la que debe realizar o firmar el decreto parlamentario que los designa. Pero no es algo que se debe someter a la votación del Pleno. De ninguna manera. Entonces no entiendo la sesión en sí misma. El Pleno sería incompetente para tratar eso. Claro. Básicamente. Bien, bien, esa me gustó, el Pleno sería incompetente exactamente. Pero además creo que hay un, si puedo hacer, meter un bocadillo. Sí, les está hablando, parate que les digo porque ellos no te están viendo, estamos hablando con Lucio Martínez Villada, que es de la Juventud del Pro, que tiene 18 años y estudias... Derecho, precisamente. Si bien soy estudiante de Derecho, también estoy en el equipo de Carmen Álvarez Rivero y vengo justamente del Senado de la Nación. Como nuestro querido amigo de los tres, Alfredo Vítolo. Exactamente. Ahí está, estuvimos el... De los tres digo porque también es amigo. Estuvimos el miércoles creo que fue, en Rosario. Ah, ahí nos vimos. Sí, nos vimos. Ah, nos vimos ahí. Nos vimos ahí, nos vimos ahí. Pero a lo que quería decir es que creo que hay un aprovechamiento de la situación y de la coyuntura que es que la Presidenta del Cuerpo está en ejercicio de la presidencia del Poder Ejecutivo y la exime de cierto modo, en su cabeza por lo menos, o en la conjetura del kirchnerismo, de la responsabilidad directa sobre esta sesión y la convocatoria a esta sesión porque está firmada por Abdala, que es la Presidenta de la Provisional. Pero aún así las consecuencias, digamos, son claras. Yo creo que acá ha habido una embestida e incluso se ha ignorado un fallo, cosa que yo por lo que vengo escuchando de los juristas y creo que compartirán incluso acá mis interlocutores la opinión, es que no ha sucedido algo así de esta gravedad en los últimos, no sé, 20, 30, 40 años de convivencia democrática. Ni siquiera durante la dictadura militar, hoy recordaba juez, hoy recordaba que ni siquiera en la dictadura militar hubo un alzamiento de la Junta Militar a la Corte Suprema. Y mencionaba un caso que es el de Timerman. El de Timerman, exactamente ese caso. Ahora la pregunta que le quiero hacer a Alberto y a Osvaldo es esta, supongamos que ahora entramos en una zona de conflicto, no quiero llamar conflicto de poderes, pero una zona de que hay como una suerte, vamos a decir a lo mejor algo que es un disparate, una medida de un innovar y que no entra ni doñate ni juez. El Consejo de la Magistratura evidentemente, más allá de que tiene mayorías especiales para tratar algunas cuestiones, de ninguna manera puede quedar paralizado. Pero sigue con los 19 miembros, como pasó, a mí me pasó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, éramos en un momento 6 miembros sobre 9 porque los jueces no se ponían de acuerdo para decirnos a sus representantes y todas las resoluciones que tomamos, que fueron designaciones de jueces, también fueron válidas, entiendo que acá pasa lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Era la situación anterior, también se presentó lo mismo, es decir, se discutía qué pasaba si no mandaban a los representantes, si los legisladores no mandaban a los representantes, ¿se acuerda? Exacto. Y obviamente tiene que sesionar con los que, en tanto tenga quórum, puede sesionar. Alberto, te quiero felicitar especialmente, más allá que después lo vamos a tener en el programa más tarde a Guillermo Mirraji, a vos por la excelente charla de ayer, sobre todo el tema tan novedoso que tocó de los acuerdos, de las actas de Abraham, Pilar Rahola. ¿Qué conclusión sacás de la charla de ayer de Pilar Rahola? Que normalmente la lectura que tenemos nosotros de Europa, de Medio Oriente, de Asia y de África es muy pobre. Y que escuchar a gente que conoce el tema enriquece y nos muestra una perspectiva que nos queda tan lejos en realidad. Me pareció que quizás ella debió haber puesto un poquito más de énfasis cuando habló de Rusia en el error imperdonable, gigantesco de Europa, de creer que Putin era diferente. Putin no tenía por qué ser diferente. Está bien, se mostraba diferente, pero para mí consistió en un error quizás llevado por el mundo de los negocios también, que metió a Europa en este problema energético que tiene hoy, más allá de la guerra de Ucrania. Muy sabia reflexión. Y sería, te sugiero, vos sos el presidente del colegio, pero como socio del colegio, te sugiero que sería bueno poder convocar en alguna oportunidad para desarrollar este tema que a veces nosotros con una mentalidad provinciana, un poco poblerina, estamos siempre inmersos en nuestras cuestiones locales y no tenemos esta visión, esta mirada del mundo, que me parece que es sobre todo con el dinamismo que ha impuesto no solo los medios de comunicación, sino todo lo que pasó a partir de la pandemia. Así que sería bueno organizar alguna jornada convocando, no sé, a gente especializada en el tema, en la Argentina hay muy buenos sobre esto, y que a lo mejor no necesariamente tienen que ser abogados, ¿no es cierto? Porque pueden ser analistas de relaciones internacionales, pero ayer, y vos mismo me dijiste, vos sabés que el día anterior, en la charla que tuvimos con Pilar Rahola, Pilar arrancó justamente con las actas o los acuerdos de Abraham, y aparte, viste que ayer no iba a tocar el tema y me dijo, no me preguntaron de esto. Y la verdad que me pareció que era un punto importantísimo. Así que esa es una propuesta que estoy haciendo. Sí, sí, es una buena idea porque tuvimos muy buena acogida cuando al principio de la invasión de Rusia de Ucrania, convocamos al ex embajador argentino en Rusia durante el gobierno de Macri, y al ex embajador de la República de Irlanda en Rusia durante nueve años, que está en Argentina, porque está casado con una Argentina. Y la reunión no solo fue extraordinaria, sino que esta idea de mala praxis europea, yo la tomé un poco de algo que dijo el irlandés, Justin Harman se llama, que decía que en 2004 el representante de la CIA advirtió a Europa los peligros que se cernían con Putin en el poder, que no confiaran en lo que se mostraba de Putin como su aspiración hacia el capitalismo, hacia una nueva Rusia, porque era mucho más peligroso el imperialismo que lo precedía. Y nadie lo escuchó, y eso incluso este representante de la CIA lo escribió en un libro, que ahora no recuerdo el nombre, pero cuando uno ve estas cosas ve también que nosotros solemos cometer muchos errores en política nacional e internacional, pero en Europa se han cometido errores gigantescos. Muchísimas gracias y me encanta que mirá anticipatoria, 18 años. Bueno, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Osvaldo, creo que Osvaldo, ¿vas a seguir en el programa? Felicitarlo Osvaldo porque es un gran forista, yo lo sigo en Twitter y la verdad que es muy agudo, muy agudo. A veces se pasa un poquito de revoluciones, el fin de semana tuvo alguna crítica, gracias Alberto y te dejo la inquietud, gracias a ambos. Y nosotros creo que tenemos que ir a una pausa. Que debemos a las 17.39 minutos, enseguida volvemos. Estamos llenos de historias verticales, girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario. Está ahí un minuto si lo tenemos Osvaldo Pérez San Martino con nosotros. O sea, en realidad te dijimos chau, pero seguís en línea. No, no estás, Osvaldo. Ah, me decían, recién me decían de que estaba, bueno. Y ahora estamos con el doctor Federico Tiberti, que justamente nos va a hablar, después de haber leído, ¿no?, la nota de la revista Seúl, donde decía, no es la economía estúpido. Y hace un análisis muy claro respecto de las elecciones en los Estados Unidos y cómo fueron quedando el tema de las bancas que se creían, de que el Partido Demócrata iba a perder absolutamente, bueno, en realidad 28 bancas en diputados y alrededor de cuatro en la Cámara Alta. Pero bueno, justamente el doctor Federico Tiberti nos va a contar un poco qué es lo que opina respecto de cómo se han dado estas elecciones y esto de que la marea roja parece que no es tan roja, ¿no? Acá el doctor Jorge Enríquez lo saluda, ¿no? Y yo me abro con Batallán. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Federico? Bueno, ya hablamos en alguna otra oportunidad, creo que fue por un tema de un error, error, por decir algo suave, que hubo en un censo en La Matanza y que eso influyó en la conformación del padrón electoral en esa circunscripción, en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Queríamos ahora hablar de este tema contigo, del famoso tema de que vos parafraseás aquello que dijo, creo que fue Clinton. Bill Clinton, sí. Clinton es la economía estúpida, es decir, no es la economía estúpida. Entonces queríamos que profundizaras esto que publicaste en esa revista tan cesuda, por cierto, que es Seúl. Bueno, muchas gracias María Duján, Jorge, por el interés. Sí, yo escribí, me convocaron para escribir este artículo para Seúl porque a mí venían intercambiando ideas con uno de los editores y me dijo, ¿por qué no lo escribís esto? Bueno, porque fue efectivamente un resultado llamativo y esto de no es la economía estúpido viene en realidad a cuento de que una de las principales razones por las que se esperaba que esta elección resultara muy adversa al partido demócrata es la economía. En Estados Unidos estamos con un, ahora bajó obviamente el último mes, pero estamos con la inflación interanual más alta en 50 años, digamos, que son cosas bastante inéditas para la economía. O sea, era un problema que ya parecía haber quedado en el pasado, el tema de la inflación. En Estados Unidos tuvo una inflación muy alta en los 70, pero desde entonces nunca había habido inflación de esta magnitud. Entonces había bastante, digamos, pesimismo del lado demócrata respecto de cuál pudiera llegar a ser el resultado en esta elección, porque el índice de confianza del consumidor estaba muy bajo, la inflación estaba carcomiéndole los ingresos a buena parte de la población, la aprobación, digamos, la imagen positiva de la figura del presidente Biden estaba relativamente baja y, bueno, se terminó dando una sorpresa. Todos los cálculos en realidad y todas las encuestas debemos decir que fracasaron, ¿no? Bueno, en alguna medida, o sea, porque fueron, esta vez, curiosamente, fueron por carriles separados. Los cálculos, sí, estos cálculos que decían, bueno, dado cómo está la imagen del presidente, dado cómo está la situación de la economía, esta elección tiene que resultar muy adversa para el oficialismo, esos fracasaron. Sin embargo, la curiosidad fue que esta vez las encuestas dijeron, ojo, que no está tan mal en los demócratas. Los venían midiendo en estos estados que acá, como acá la elección se realiza de forma muy local, entonces cambia mucho de un estado al otro y todos se centran en esos famosos estados battleground, o estados como peleados, ¿no? Como los típicos, Florida, Ohio, Pennsylvania, Arizona, Georgia. En esos estados las encuestas vienen advirtiendo, ojo, que no están tan mal los demócratas. Entonces estaba esta discrepancia, ¿a quién escuchar? ¿A los que le dicen que con esta economía y con esta imagen del presidente no les puede ir bien? ¿O a los que te están diciendo que las encuestas no les da tan mal? Bueno, terminaron teniendo, esta vez, razón las encuestas, bueno, al menos las encuestas serias, porque siempre había bastante discrepancia entre distintas encuestas, pero algunas estuvieron bastante bien esta vez. Ahora, Federico, vos sabés que estamos con Gastón Emens y también con Lucio Martínez Villada, que son de la juventud del PRO, tienen 18 y 21 años, ¿no? Son jóvenes y que están muy imbuidos de la política, lo que pasa no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial. Y, bueno, me parece que tienen preguntas para hacerte respecto de lo que sucedió hoy, de tu nota de lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, las que quieran, con gusto. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, estaba escuchando un poco el análisis. Yo, en lo personal, siempre me reconozco como interesado en la política nacional e internacional, pero particularmente en lo que es el ámbito internacional y siempre, en específico, Estados Unidos, resulta como una encrucijada, una cuestión que es bastante peculiar, que tiene mucho lo suyo con el tema del bipartidismo y cómo funciona la política allá. Preguntarte, se anuncia muchas veces, en los medios lo que escuchabas es como, bueno, un gran fracaso del trumpismo, del republicanismo en Estados Unidos, un gran triunfo de Biden. Y cuando uno va a los números, quizás, los números como que no dictan lo mismo, quizás dictan una derrota menos abultada, una derrota más liviana, una derrota más suave de la que se esperaba, pero en definitiva una derrota. La pregunta es, ¿por qué esto se interpreta en clave de triunfo o si es una mirada intencionada de algunos sectores? No, no, no. Yo creo que vos estás muy en lo cierto. Estas cosas son siempre respecto de expectativas, ¿no? O sea, uno puede mirar el resultado objetivo, pero también lo tiene que mirar con el resultado. O sea, si yo con mi grupo de amigos me presento a jugar contra el Real Madrid y pierdo 3 a 0, para mí es un resultadazo. Claro. Esto es siempre relativo a expectativas. Entonces, y además, varias cosas sobre lo que vos me dijiste que me parece una muy buena pregunta. La primera, esto es relativo a expectativas. ¿Por qué había expectativas de una derrota tan abultada para los demócratas? Bueno, por las razones que yo les decía antes, la situación de la economía. Después lo podemos discutir, lo de la situación de la economía, porque así como la inflación es alta, también el desempleo está muy bajo y se crean muchos empleos todos los meses. Pero bueno, digamos que, en resumidas cuentas, la economía no hacía esperar un buen desempeño de los demócratas y la imagen de Biden estaba relativamente baja, no catastróficamente baja, pero bastante baja. Entonces, esas dos cosas en general hacían esperar una derrota demócrata. ¿Y qué otra cosa hacía esperar una derrota demócrata? Bueno, que es una elección de medio término, y tradicionalmente siempre las elecciones de medio término son una derrota del oficialismo. Siempre en Estados Unidos pasa eso, con excepción de Bush, a quien en su primera elección de medio término la agarró justo después del atentado a Torre Gemelas. Entonces, ahí como que había un sentimiento nacionalista de apoyar al presidente en la defensa nacional y las ganó. Casi siempre fue una derrota. Fue una derrota para Obama las dos veces. Fue una derrota para Trump en la de medio término de él. Casi siempre fue una derrota. Entonces, todas estas cosas hacían esperar un fracaso más grande que el que se terminó produciendo. De hecho, es probable que hasta incluso ganen una banca en el Senado respecto a las que tenían antes, y las que perdieron en la Cámara de Representantes son relativamente pocas. Dicho lo cual, yo tampoco creo que el ganador de las elecciones sea Biden. O sea, yo creo que Biden salvó, digamos, tuvo una derrota. Salvó la ropa. Es un no perdedor, por así decirlo. Salvó la ropa. Lo que sí creo es que efectivamente para Trump esto es una derrota fuerte porque no solo porque se esperaba un mejor desempeño de los republicanos, sino por dos cosas adicionales. La primera es que en general a los candidatos que él apoyó les fue peor, no que a los demócratas, sino peor que a los candidatos republicanos que él no apoyó. O sea, dentro de los republicanos, los candidatos apoyados por Trump siempre les fue peor que a los no apoyados por Trump. Y el gran ganador de la elección, yo que ahora estoy en Gainesville, Florida, hablándoles desde acá, el gran ganador de la elección fue Ron DeSantis. El gobernador de Florida, que metió un pleno total como en la lotería, redibujó cuatro distritos electorales, los ganó los cuatro, ganó la elección al gobernador por paliza, ganando en condados tradicionalmente muy a dosis de los republicanos, como el condado de Miami-Dade, donde en 2016 había ganado Hillary Clinton como por 30 puntos. Él ganó el voto hispano, o sea, Ron DeSantis metió un pleno absoluto y se perfila como para ser de repente una interna republicana bastante competitiva, sobre todo por lo que les decía antes. Candidatos muy alineados con el movimiento, como se le llamaba acá, Maga, que es la línea trumpista, digamos, del Partido Republicano, después, con algunas excepciones como J.D. Vance. Hola. Que era la gran respuesta. Se cortó un poquito. A ver, ahí te tenemos, Federico, de nuevo. Sí, te escuchamos. Perdón. No sé qué... Estamos con la línea un poco complicada. A ver... ¿Me escuchan? Ahora sí, no te muevas de dónde estás. Muy bien. No, lo que... Ah, me estoy escuchando a mí mismo. Pero lo que les decía es que Ron DeSantis fue probablemente el gran ganador no solo por su resultado que no fue, sino por el resultado de los candidatos republicanos apoyados por Trump. Por ejemplo, Gary Lake en Arizona, Doug Macriano en Pensilvania. Así que yo, si tuviera que repartir ganadores y perdedores, diría ganador Ron DeSantis, Biden salgó la ropa, los demócratas pueden estar contentos porque podría haber sido mucho peor, y Trump yo lo ubicaría como el perdedor de esta elección. Lucio, te va a hacer la última pregunta. Sí, yo te hago una pregunta que es cuánto de esto responsabilizás en esta suerte de pelea que se ha dado entre el partido republicano, el establishment del partido republicano y la figura de Trump, porque muchos colaboradores y gente cercana está incluso fogoneando la idea de escindir el movimiento maga del propio partido republicano. ¿Y si crees que esa resolución puede llegar a resolver un poco el problema que está atravesando el GOP? Mirá, yo creo que eso es más un oportunismo post-elecciones, porque claro, ahora es fácil plantársele a Trump si uno es republicano. El que lo haga ahora es un oportunista. Antes del martes pasado no lo hacían tanto. Es un poco de oportunismo político que, bueno, cuando uno ve al rey débil se le anima, pero antes no se le animaban tanto. Entonces yo creo que ese factor va a ser más importante para la elección de 2024, sobre todo para la primaria republicana, que lo que fue para esta. Para esta elección en realidad no hubo tanta interna intrarrepublicana tan, digamos, encarnizada o tan violenta, porque no se sabía muy bien. Es más, las encuestas antes de la elección del martes pasado decían, todo el mundo decía, seguramente esto vaya a ser el partido de Trump nuevamente en 2024. Y esa misma encuesta hecha ahora, la mayoría de la gente cree que no, la nominación la va a ganar Ron DeSantis y Trump va a perder la primaria. Así que yo creo que no fue tan importante eso previo al martes pasado. Esas cosas empezaron a aparecer después del martes pasado, porque la gente cambia sus expectativas en función del resultado y va a ser importante para, digamos, en 2024, sin duda. Ahora, la última, porque ya nos tenemos que ir, que me quedo pendiente, es por qué en los estados donde mayoritariamente hay hispanos, gana Trump? ¿Donde hay qué, perdón? Donde hay hispanos, ¿por qué gana Trump? No, porque se supone que es el enemigo de los hispanos. Bueno, es una pregunta interesante. El giro tradicionalmente es como vos decís, y los hispanos fueron, como se les dice en Estados Unidos, una constituency, como un grupo bastante azul, bastante prodemócrata, así como otras minorías como los afroamericanos, los asiáticos, también son minorías bastante azules. Entonces, lo curioso de los hispanos es que empezaron una tendencia hacia virar hacia el Partido Republicano hace ya unos seis años como mínimo. Tradicionalmente se decía, no, bueno, los hispanos tienen, dentro de los hispanos tienes a los cubanos, que como son emigrados del comunismo de Cuba, son gente de una orientación más conservadora y por eso tienden a simpatizar con los republicanos. Lo que se está viendo ahora es que ya no es un tema de cubanos. Es más, dentro de la Florida, la mayoría de los hispanos no cubanos, o sea, estamos hablando de colombianos, puertorriqueños, mexicanos, argentinos, venezolanos, apoyaron a Ron de Santis. O sea, ya estamos, los demócratas que solían decir, no, bueno, eso es un tema de los cubanos, eso es un tema que se van a tener que replantear bastante, porque encima no es solo Ron de Santis. Pasó algo parecido en California, donde tradicionalmente los demócratas ganaban el voto hispano por 30 puntos de ventaja, esta vez lo ganaron solo por 5, o sea, estuvo prácticamente empatado. Así que yo creo que a futuro va a haber que dejar de pensar en los hispanos como un grupo mayormente azul y va a haber que, no sé, digamos, hay una orientación del voto hispano recientemente hacia el Partido Republicano, que vale la pena seguir con atención. La última, coincido y me parece que esto nos lleva a una reflexión, no sé si vos la compartís, la relación que hay de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales en un determinado momento en un país, porque evidentemente acá vos decís que fue preponderante el miedo a un retroceso en términos democráticos, en términos institucionales, ante un triunfo republicano y entonces la gente prefirió que habiendo una situación de crisis económica que era mucho más positivo, buscar que hubiera una riqueza cívica, me parece que es eso. Sí, eso me parece un excelente punto. Es más, si uno mira las encuestas en Estados Unidos cuando se pregunta ¿te gustó el gobierno de Trump? A la gente que dice no, le preguntás ¿qué es lo que no te gustó del gobierno de Trump? Se menciona lo que hizo el último día. En realidad no es tanto que no les haya gustado el gobierno de Trump, sino que lo que menos les gustó es que haya rechazado los resultados electorales con acusaciones de fraude que luego nunca se pudieron comprobar y sobre todo el asalto violento al Congreso. Esas cosas generan un miedo en la población, en población que incluso es votante republicana. ¿Y cómo lo podés ver eso? No por el voto demócrata. Es más, si uno deja de lado el voto demócrata, uno lo ve cuando compara a los candidatos republicanos que dicen no, 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 en 2020 perdimos bien, vayamos a otra cosa. A esos les fue mejor ahora. Es más, Brian Kemp, gobernador de Georgia, dijo no, 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 en 2020 no hubo fraude, dejemos ese tema y pensemos en los verdaderos problemas que tienen los americanos y ganó. El candidato a senador en el mismo estado, Georgia, dijo no, 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 en 2020 nos robaron la elección. Perdió. O sea, los republicanos ganaron una elección al gobernador en un mismo estado que perdieron en el Senado, con lo cual hubo el famoso flip ticket o en términos argentinos el corte de boleta, aunque no sea una misma boleta, pero misma idea, a favor del candidato republicano que aceptó la derrota de 2020. O sea, incluso si uno mira dentro del votante republicano hubo como un giro a favor de los, digamos así, candidatos un poco más racionales o respetuosos de la estabilidad institucional o algo por el estilo. Muchísimas gracias, Federico. Y te vamos a convocar no solamente cuando escribís estas notas tan interesantes, sino también en otro momento para conocer tu visión tan enriquecedora de las cuestiones, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Gracias, Federico. Gracias, Federico Tibarti, por estar con nosotros. 17.59 minutos. Nos vamos a ir a un corte. Cuando volvamos lo vamos a tener a Luis Sebasco, que enseguidita nos va a contar muchísimas cosas relacionadas con la justicia. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimiento, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte. ¿Sabías que BUSPAC te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Pac, pac, envíalo al toque con BUSPAC. Porque BUSPAC llega mejor. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220 18, un minuto y lo habíamos anunciado. Está con nosotros el doctor Luis Sebasco. Tenemos el honor de tenerlo, por lo menos por teléfono, porque no ha venido acá. Pero bueno, ya va a venir. Está muy ocupado con su estudio, con un montón de cosas que está haciendo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Acá estamos? ¿Cómo están? Una multitud. Qué recibimiento. ¿Viste? Y que te extrañaba. Te extrañamos, Luis. Te extrañamos. Totalmente, Luis. Es complicado fin de año. Bueno, vos sabés cómo. Sí, reconozco que sí. Bueno, vos sí que tenés novedades judiciales y sobre todo teniendo en cuenta que Luciani fue bastante categórico fue bastante categórico en algunas de sus apreciaciones. Me gustaría que brevemente nos hagas un panorama para inmiscuirnos en el tema y, por supuesto, tu opinión. Bueno, en realidad lo que pasó fue que después del agrato de Luciani, las defensas en general trazaron distintas estrategias. Algunos van a decir que la conducta repulsada no podía ser considerada delito, básicamente en el caso de la asociación ilícita, con el argumento de que no podía considerarse que un gobierno era una asociación ilícita. Un argumento bastante falaz porque, en realidad, no estaban diciendo que el gobierno es una asociación ilícita, sino que quienes conforman el gobierno, además, formaron una asociación ilícita. Son dos cosas distintas. Pero también se hicieron planteos vinculados con que, en algunos casos, estos hechos ya habían sido juzgados en Santa Cruz y, por lo tanto, era nula la acusación porque se afectaba al principio del non vicinidem. Y, por otra parte, también se insistió en algunos planteos que estaban vinculados con la incorporación de pruebas de otras causas. Sobre estas cuestiones fue que Luciani replicó, porque aclaremos cómo es esto. En el momento de los alegatos, las partes emiten sus conclusiones. Existe la posibilidad de réplica cuando alguna de las partes introduce algo novedoso para ser tratado en el alegato. Por ejemplo, Luciani hizo toda referencia a las pruebas, etc. Cuando las defensas, respecto de esas cuestiones, introducen un aspecto como una nulidad, Luciani no se había referido a la validez de la prueba. Cuando dicen que tal prueba es nula o tal prueba no es admisible o tal hecho no puede ser tratado, ahí se abre la posibilidad de que se lo conteste. Y esto fue lo que hizo Luciani, que no hizo ni más ni menos que sostener, muy fundamentadamente, como había sido la acusación, los argumentos que había expuesto antes. Esto es básicamente la cuestión. No agregó nada nuevo porque estas cuestiones de nulidad que había planteado la defensa ya habían sido tratadas antes. Pero yo quiero destacar algo que no había sido tratado antes porque fue una omisión de la defensa, que fue cuando se incorporaron por lectura las pruebas existentes en las causas de Otesur Los Auses y en la causa Cuadernos, que eran las que demostraban o las que cerraban el círculo del movimiento de la plata. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque inicialmente la defensa de Cristina Kirchner se había basado en que no había pruebas que demostraran que ella personalmente había incidido en las licitaciones para que las ganara Lázaro Báez. Y esta línea, digamos, su teoría del caso, estaba muy vinculada a que en esa causa no estaba investigado el destino del dinero que Lázaro Báez recibía. Por eso en algún momento la Cámara Federal había dicho que todas estas causas debían analizarse conjuntamente. Cuando la Fiscalía, muy sagazmente, pidió incorporar por lectura las pruebas existentes en Otesur Los Auses y en Cuadernos, la defensa durmió. Durmió y no se opuso. Al no oponerse y haber sido incorporadas estas pruebas, ahí se encontraron con un problema de muy difícil solución. Porque lo que quedó claro es que muchos de los cobros que recibía Lázaro Báez con pesos y centavos eran inmediatamente transferidos a las empresas de la familia Kirchner. Con lo cual, acá es donde cierra claramente el argumento de que Cristina era, en su momento Néstor y después Cristina, eran los jefes de la organización. Y cierra claramente el argumento a partir de que se demostró perfectamente por la Fiscalía cómo eran armadas las licitaciones, que solamente se presentaban los mismos proveedores, que los proveedores, los otros se presentaban para perder con las arrobaes, que se hicieran los pagos con las obras no terminadas, etc. Es decir, todos estos argumentos muy contundentes de la acusación de Luciani no fueron contestados por las defensas y fue muy poco el trabajo que le quedó de réplicas a Luciani justamente por eso. Entonces, yo de esto colijo de que evidentemente cometieron un error garrafal los defensores, ¿no es cierto? Y los defensores cometieron un error garrafal al no oponerse. Hay que ver si el tribunal hubiera aceptado a la oposición, pero el oponerse hubiera significado que le daba una posibilidad de argumentar para los recursos, inclusive, ¿no es cierto? Pero, ¿no se les pasó? ¿No se opusieron y se les pasó? Sí, es raro, ¿no? Porque se supone que son defensas que están total, o sea, están bastante afilados respecto de cada uno de los temas. Aparte son reglas básicas, como así impugnás el testigo en la otra parte, uno siempre que hace impugna el testigo, es como regla básica. Claro, lo que pasa es que en un juicio tan largo, en un juicio tan largo como este, cuando llega el momento de la incorporación por lectura es mucho lo que se incorpora. Y evidentemente sí, no prestaron atención a eso. Claro. Bueno. Sí, claro, fue un error grave. Un error grave que en definitiva les cuesta mucho porque no se puede invocar el error en eso porque estaban presentes cuando se incorporó. Es decir, digamos que lo consintieron, y una vez que está consentido ya está incorporado. Chao, no podés ir alegando tu propia torrepeza. No, porque además son pruebas válidas. Es decir, ni siquiera se las cuestionó después en cuanto a la validez intrínseca de cada una de esas pruebas. Algunos defensores dijeron, no, bueno, no, eran pruebas de otro juicio, no se podían haber incorporado. Bueno, decía el piste. El momento de oponerse era cuando se propuso la incorporación. Desde ya. Pasemos a otro tema, el tema del conflicto que hay, que para mí no es conflicto, pero con la Corte Suprema. Sí. Bueno, ahí en este tema hay diversas visiones, pero en mi criterio será un caso bastante particular porque no es habitual que la Corte haga un análisis de intenciones de los hechos. como hizo en este caso, porque al decir a la Corte que lo que hizo el Senado al dividir los bloques de manera tal de soparle un miembro del Consejo de la Magistratura al sector de puntos por el cambio, la Corte habló de una maniobra faulenta. Pero también dijo otra cosa importante la Corte, y es que en realidad debía considerarse los bloques como estaban al momento en que se dictó la sentencia. Y acá une las dos cosas, porque la Corte termina diciendo, bueno, miren, al momento en que se dictó la sentencia, esa sentencia estaba vinculada, lo dice la Corte, esa sentencia estaba vinculada con preservar las mayorías, es decir, preservar los equilibrios que prevé la Constitución. Y esa maniobra tendió a violar los equilibrios que prevé la Constitución. Por eso dice que fue fraudulenta, y lo que dice la Corte, en definitiva, es que ahora, es que debió haberse preservado en la estructura de bloques que había al momento del dictado de la sentencia que anuló la ley, que declaró inconstitucional, la ley que había reformado el Consejo de la Magistratura. Es decir, y nada ha cambiado. Si bien esta división de bloques se ha mantenido, lo que ha cuestionado la Corte fue el origen de la división de bloques, porque termina diciendo, estos bloques se dividieron para fraudulentamente sacarle un miembro del Consejo de la Magistratura a la real segunda minoría. Entonces, nada ha cambiado al respecto. Así que esta es una interpretación perfectamente posible. Otra interpretación que supongo que podrá esbozar en oficialismo, es decir, miren, eso podía haber sido en aquel momento, esta es otra elección de miembro del Consejo, y ya los bloques estaban divididos. Y bueno, habrá que judicializarlo de nuevo, supongo. Sí, realmente es preocupante el tema, ¿no? Sí, es preocupante porque se esfuerzan las instituciones al extremo para conseguir una ventaja política. Esa es la realidad. Entonces, cuando se esfuerzan las instituciones al extremo de generar un conflicto de poderes, se hace exclutir el sistema republicano. Ese es el punto. Bueno, es muy grave. Es muy grave porque de todas maneras siempre el sistema republicano necesita una dosis de buena fe para funcionar. Una vez que desaparece la buena fe, en realidad entramos en un juego del todo vale y ahí es donde la República empieza a ser cuestionada. Desde ya. Bueno, Luis, esperamos verte pronto por acá, ¿eh? Bueno, espero que la semana que viene. Un beso grande. Y bueno, ustedes, chicos, ¿cómo están viendo estas trampas políticas, de las cuales va a haber y van a vivir bastante? Yo creo que, a ver, pasa una cuestión que me parece importante. La otra vez hablaba con un amigo, le mando un abrazo a Martín Camps, que es vice segundo acá de la juventud de la ciudad de nuestro partido, de PRO, y charlábamos un poco de política en general y él me dejaba una semblanza muy interesante que la quiero traer a cuento, que es que la verdad es que el joven, digamos, los chicos de nuestra edad, va a usted de pasar luz también cuando uno interpela a alguien en la facultad o demás, está consustanciado con otras cuestiones mucho más profundas, o sea, que por ahí las intenciones o por ahí las ambiciones personales de la vicepresidenta. Entonces creo que más allá de, o sea, aportando y complementando con la visión institucionalista que planteaban recién, que me parece que es lo valioso de lo técnico, hay que adicionar que estamos corriendo el foco de lo que el país necesita al capricho de la vicepresidenta. Entonces, en definitiva, todo siempre gira en torno a lo que hace doña Cristina. Hay un problema importante en eso. Hay un problema importante. 18, 13 minutos. Un pausa chiquitita, enseguida volvemos. Un pausa chiquitita, enseguida volvemos. Bueno, después vamos a hablar de las cosas que recién nos decía Gastón Emens y esto de forzar, que decía Luis E. Vasco, de forzar las instituciones al máximo, pero ahora vamos a charlar con el doctor Guillermo Misraji, que es el presidente de Profesores Republicanos. Misraji, el doctor Jorge Enríquez, María Luján Batallán, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Jorge? Es un amigo de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Mirá, queríamos hacer un par de preguntas. Primero, me pareció excelente ayer y lo hemos hablado en este programa porque hemos tratado en otro tema también. También el tema que para mí no es conflicto de poderes y la desobediencia, el tema de Cristina Fernández y también el tema de la excelente reunión que tuvimos ayer con Pilar Rahola, una gigante en cuanto a la visión que te da tanto de la Argentina como cuanto la visión global. Vamos por parte, que esto fue organizado, este evento ayer por ti, por Republicanos Unidos, cuya presidencia detentás vos. La primera pregunta se relaciona a qué conclusiones sacás de ayer de la charla con Pilar Rahola. Bueno, creo que Pilar tiene una claridad que muestra una descontaminación total respecto de los movimientos populistas y tiene bien claro, por ejemplo, que el kirchnerismo es ni más ni menos que una variable peronista, porque lo que la gente tiene que tener en claro, que el kirchnerismo es peronismo de paladar negro, es una de las variables. Y si no tenemos claro esto los argentinos, no vamos a poder manejarnos. Ella advierte la dificultad también y la necesidad de aplicar medidas muy fuertes. Ella habla de guerreros, que tenemos que ser guerreros frente a esta situación. Y eso me parece que es la única manera de neutralizar esta metástasis populista que ha invadido a todos los sectores de nuestro país. Es un fachismo que tiene características de derecha o de izquierda, pero es fachismo, sin duda alguna, con un alto grado, como dice Zubik también, de enfermedad. Esta gente, no solo Cristina, lo dijo ayer Pilar, no solo Cristina, hay varios más, no solo eliminando del marco político a Cristina, se soluciona esto, es un trabajo de más de cuatro años de gobierno. Este es un trabajo en donde hay que correr del campo político a una serie de personeros que se han enriquecido y que son corruptos y que si no los corremos, vamos a seguir en lo mismo. Es un gatopardismo, va a cambiar algo para que no cambie nada. No es solo Cristina. Cristina hoy es la líder de todo esto, pero hay toda una tropa atrás de ella que vive de esta alta corrupción. Eso es lo que pienso y ella lo tiene muy claro. Y nos hace muy bien cada vez que Pilar viene y nos habla con esta franqueza. Me parece que lo de ayer fue verdaderamente importante, la gente se fue muy contenta y ella muy contenta también, porque dijo que las preguntas que le hacían eran de gran nivel. Y bueno, creo que tuvimos un buen encuentro. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Y lo que decís es tal cual, más allá que a veces a alguno no le guste que te tengan que decir las cosas a alguien que está en otro hemisferio. Pero que evidentemente nos hace a veces, nos sacude. A mí me pasa mucho a veces cuando voy a Europa que uno dice me duele la Argentina. Nosotros vamos una vez por año con algunos profesores, el doctor Ricardo Bullerí, por ejemplo, y siempre decimos lo mismo, hemos acuñado esa frase, nos duele la Argentina, porque realmente nos duele. Y cuando uno la escucha hablar a Pilar, bueno, vos te das cuenta que ese dolor es profundo. Respecto del fallo, mejor dicho, respecto del incumplimiento, del alzamiento para mí que tiene el gobierno con... con el alzamiento que ha tenido el gobierno del Senado de la Nación con el fallo de la Corte. ¿Qué opinión puede decirnos? No, no oí la pregunta bien. No, respecto del alzamiento de la Corte, del Senado de Cristina, respecto de... Bueno, sí, es un claro caso del artículo para los ciudadanos que nos oyen del 239 del Código Penal, que es la desobediencia. Pero yo, hoy lo discutimos en Profesores Republicanos, y yo fui bastante negativo en este sentido. Yo creo que hay una cantidad enorme de casos de desobediencia que no han pasado más que una anécdota. Para empezar, los que están en lo que son contra el ANSES, donde Servini los cajoneaba, y así la desobediencia se transforma en un delito que prácticamente está derogada. Ese es mi punto de vista y el de varios más. Ahora, que existe un avance claro de un poder sobre la Corte que se ha desbordado toda la estructura institucional del país, la estructura republicana de la división de poderes y del poder, para mí, más sagrado, que es el poder judicial, porque es el que defiende y el que está alerta ante los abusos contra el país y contra los ciudadanos. Bueno, yo creo que es un tema peligroso. Ahora, si el delito que vamos a, digamos, a manejar para que haya algún tipo de sanción, que es el delito de desobediencia, tengo muy poca confianza de que lleguemos a algún lado. No sé, no soy partidario de ese camino. Pero bueno, es el que parece ser más claro que hay que tomar. ¿No hay un lanzamiento contra el orden constitucional en los términos del artículo 36 de la Constitución? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Claro, claro que hay un lanzamiento. Pero eso podría, digamos, lo importante es saber si realmente a esto se le va a dar cabida y va a haber alguna sanción. De lo contrario, lo que pasó hoy en el Senado. Porque fíjate que había gente que decía que, creo que la denuncia o la demanda, la denuncia que quería plantear Esper, ayer, lo manifestó hoy o ayer, que estaba, que decía que tenía que ser a partir del momento en que los senadores o los legisladores estaban en quórum. Yo creo que ahí no hay ningún delito. Vos podés dar cura. El tema es posteriormente, y esto lo hablamos con varios profesores republicanos hoy, Calerisco y otros más, que la prudencia indica que hay que esperar, ver cómo se comportan y qué normas constitucionales se violan. Bueno, lógicamente, claro que sí. Pero hay que ver qué posibilidades hay de que se sancione conforme al Código Penal a estos legisladores. Por lo pronto hay que dejarlos a cara descubierta, ¿no? Esto para mí es importantísimo. A cara, o sea, tenemos, como dice Pilar Rahola, tenemos que ser gente que planta cara, planta cara en el sentido de que tenemos que acusarlos. ¿Eh? Los jacuz, así, directamente. Estos son los traidores a la patria. Estos son los que están confabulándose con esta banda de delincuentes peronistas, y yo lo digo así, y por llamarlos peronistas, he tenido más de una amenaza de algún juez federal cuyo nombre no voy a dar y ahora he dejado de ser federal porque no puedo identificar al peronismo con la corrupción, y yo lo identifico con la corrupción. Y entonces, este es el gran problema argentino, que tiene casi 80 años, y entonces, mientras no podamos modificar esto, la Argentina va a estar a la deriva. Esa es la tristeza, Jorge, que vos decís que tenemos y que los jóvenes tienen, porque los jóvenes han perdido la confianza. Los jóvenes son muy sensibles a las demagogias. Claro. Para los jóvenes, el sistema se convirtió en una... El sistema se convirtió en una corrupción y creen que corrupción es democracia. Entonces, ¿qué les podemos explicar? ¿Qué nos van a creer? Yo estoy en cuatro universidades. Cuando yo trato de hablar de principios, de división de poderes, de respeto, los jóvenes no tienen ningún tipo de credulidad en lo que nos dicen. Claro, si no está funcionando. Doctor Mirraji, justamente hablando de jóvenes, acá tenemos a dos jóvenes, Gastón Emens y también Lucio Martínez Villade. Gastón Emens, justamente me asentía con la cabeza lo que usted decía, y ahora le va a comentar. Me va escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy muchísimas gracias. Bueno, encantado. Mucho gusto. En ese sentido, escuchando, y rememoraba un poco algo que comentaban antes, que mencionaban, bueno, uno de los alegatos o los argumentos que presentaba la vicepresidenta es que un partido, digamos, que un Estado en sí mismo no podía ser una organización, una asociación ilícita, ¿no? Y bueno, que recordaba uno de los principales fundamentos que intentaba presentar en su defensa la vicepresidente, que planteaba que el Estado en sí mismo no podía ser una asociación ilícita. El punto es que, sin duda, bueno, el Estado no, pero el punto es, un partido político sí puede ser una asociación ilícita. Entonces, cuando usted habla de emparentar al peronismo y fundamentalmente al kirchnerismo, yo, en el sentido del peronismo, si yo no soy peronista, elijo creer que todavía quedan a unos peronistas con los que se puede conversar. Pero, digamos, el emparentar al kirchnerismo con una asociación ilícita, con la corrupción, creo que hay un punto válido. Y justamente, bueno... Mire, Gastón, es usted, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, lo escuchamos, doctor. Mire, yo siento alegría que usted tenga un resto de confianza en pensar que hay peronistas con los que se puede conversar. Con los peronistas se puede conversar con todos. Lo que pasa es que con los peronistas no se puede negociar nada. Exactamente. Coincide totalmente. El peronismo no es un partido político. Desoye los partidos políticos, rechaza los partidos políticos, utiliza la estructura del partido político o utiliza el sustracio si sabe que le va a convenir. El peronismo es un movimiento que no tiene programa político. Nunca lo tuvo. Nunca. Perón tampoco lo tuvo. Era la aspiración de la búsqueda del poder. Del poder por el poder mismo y para obtener los beneficios para él y para quienes formaban parte en ese momento y todos sus acólitos. Fíjense una cosa, los jóvenes. ¿Qué es esto de la asociación de trabajadores sindical? Yo puedo crear una asociación civil de los trabajadores de la industria del vidrio. ¿Por qué tengo que tener personería gremial? Ese es un invento del peronismo. El que no tiene personería gremial no existe aunque tenga 10.000 afiliados. Ese es el, perdónenme la expresión, el curro del peronismo. Pero está todo inteligentemente armado, como dijo Pilar Rahola. No hay que pensar que Cristina Kirchner no es inteligente. Los peronistas son inteligentes. Los peronistas se pueden pelear. Pero a la hora de salir al ruedo se unen todos. Izquierda, derecha... Porque la ideología es la misma. Es el poder. La ideología es el poder y la caja. No nos olvidemos de eso. Es el poder y la caja. Y hablando de poder y juventud, si puedo... Exacto. Si los jóvenes pudieran entender esto, si pudieran tener el coraje de aceptar... Somos el único país que sigue con este karma. Alemania superó, entiéndase, a nivel institucional. Obvio. Así que Franco, España superó a Franco. Nosotros no podemos superar al peronismo. Es una cosa increíble. 80 años de peronismo en todo momento como gobierno o no gobierno, Gastón. Ustedes son jóvenes, no lo han vivido. Yo tengo 71 años y le puedo asegurar que con el peronismo no se negocia. Lo que pasa, como dijo Raúl ayer, Macri entró pensando que esto podía llevarlo adelante y se equivoca al final, entonces genera una incredulidad nuevamente. El grupo de la oposición tiene que unirse, tiene que estar firme, radicales, pro... Todos tienen que estar firmes atrás de un programa. Mientras estén desarmados ellos, el peronismo se une en dos minutos a la hora de las elecciones. Son todos los mismos. Rapidísimo. Lo hacen, pero en un clic. Y acá, bueno... Sí, mis rasquí. Sí. Se estaba entrecortando, perdón. Es una lógica perversa esta, pero es así. Es la lógica que tenemos encima del país hace 80 años, muchachos. Todos, sépanlo, esto fue así siempre, con gobiernos no... No, pero... Jorge Enrique lo sabe. Sí. El gobierno de Ilia, un gran estadista, lo destruyeron. Es el mismo gobierno de De la Rúa, no lo defiendo porque tuvo sus errores, también lo destruyeron. Se llevaron por delante el gobierno de Alfonsín. Y no se... Se llevaron por delante los gobiernos militares. Todos. Hagan esa reseña. Se llevaron por delante a Frondizi, a todos. A veces, a veces, muchas veces uno cuando conversa con algún peronista, le retruca alguna de estas cosas, como por ejemplo, yo he tenido algunas charlas en este sentido con peronistas a los que respeto, pero que evidentemente, por ejemplo, el caso de Piquetto, el caso de Toma, pero que evidentemente ellos están imbuidos de esa filosofía que, como es movimentista, es sumamente pragmática. Y el ser pragmática te permite cobijar en su seno tanto a la izquierda, como la tiene hoy enquistada, el quisionismo, que es peronismo, no, 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 con esto no busquemos el feminismo a trafalarios, como también Menem, que era un liberal, liberal yo diría entre comillas, no, y como también tuvo un origen totalmente fascista, porque el peronismo nace acobachado con el fascismo, no. Entonces, esto me parece que es el karma, lamentablemente, que nosotros tenemos y que no podemos salir de este círculo vicioso porque siempre terminamos con... Y porque además es lo que pasa, Guillermo, esto hay que decirlo, hay muchos que son culposos y vos si decís que sos de derecha o de centro derecha, te están mirando... No, no digas eso porque es políticamente incorrecto. Bueno, ¿te das cuenta? Y hay babos a veces populistas, y los veo en todas las fuerzas políticas, estos babos populistas. Lo vi cuando fui diputado cuatro años, que a veces cuando yo hacía denuncias penales me decían, che, no, pero para un poco, porque después de todo son cuestiones como hoy le hemos hablado a lo largo, estuvimos también en el programa con Alberto Garay, como decíamos, las cuestiones políticas no judiciables no existen. Si vos cometiste un delito, deja de ser no judiciable, es judiciable, no son presos políticos como quisieron hacer a Boudou o a Mirágros Sala, son políticos presos, son chorros presos que en algún momento adoptaron el rompaje de políticos. A mí me causa gracia, con el respeto que se le puede tener, no como peronista, sino como ser humano, a Piqueto, cuando habla del peronismo republicano. Yo me río, porque él no conoce las reglas. Es un oxymorón, totalmente. Las reglas, claro, las reglas básicas del republicanismo, que el peronismo nunca lo respetó, pero jamás. El peronismo no vota dentro del seno de su partido, aclama. El peronismo es dogmático, es como, perdónenme y no ofendo a nadie, esto es como la iglesia. Es un movimiento donde se maneja a través de la búsqueda del poder y la captación de las mentes de sus fieles, que son los peronistas, en el caso de este movimiento. No es un partido político, nunca lo fue, ni Perón lo quiso. Perón abrevó de un fachismo y hoy el peronismo, esto es lo lamentable, Jorge, se ha transformado en la figura, en la estructura casi líder del populismo internacional. No solo en América, en Medio Oriente. Se toma el peronismo como una de las estructuras de las cuales uno puede nutrirse. Esto lo ha dicho Loris Anata, un miembro nuestro de socio, miembro honorario. Loris, cuando viene acá, él dice claramente estas cosas. El peronismo está manejando situaciones en muchos lugares del mundo y esto es complicado. Es complicado porque aparte la Argentina hoy está en una situación distinta. Hoy no solo se tiene que defender contra el del populismo, sino del narcotráfico. Y el narcotráfico tiene un ejército con armas modernas. La República Argentina no tiene ejército, tiene un poder de fuego de no más de 15 minutos. Aunque ustedes se sorprendan, es así. No, lo viene diciendo esto Jaunaren hace tiempo. Hace muchísimo tiempo. La verdad que ha sido un gusto, Guillermo, hablar contigo y te vamos a convocar seguido porque realmente no tenés pelos en la lengua, no estás midiendo si lo que estás diciendo es políticamente correcto o no, porque te sale de la razón y del corazón. Para cerrar, Jorge, una cosa más, nada más, y no los molesto más. No, no hay ninguna molestia, por el amor de Dios. Jorge, jóvenes, jóvenes argentinos, Alberto Fernández no es profesor. Es un incorporado ahí. Por fin alguien lo dijo. Por fin. Yo le dije hace dos años, es un embustero. Cuando yo lo dije y lo publicaron, nadie salió al cruce, salvo este juez federal, ex juez federal, de la calle Cerrito, que me vino a extorsionar de por qué hablaba así. Es un mentiroso el presidente de la República. Es mentiroso y embustero y que me lo niegue a mí. Yo no les tengo miedo. Lo peor, jóvenes argentinos, es tenerle miedo al peronismo. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo al peronismo ni a nadie. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Y te vamos a convocar habitualmente. Sí, sí, ya te empiezo a seguir en redes todo. Guillermo, ya está, te transformaste, mira, en mi ídolo a partir de este instante. Un abrazo. Gracias por la comunicación, un abrazo. Un abrazo a todos. Jorgito, querido, un abrazo. Gracias, querido. Era el doctor Guillermo Misraji, presidente de Profesores Republicanos, 18.34 minutos. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Yo por un error que cometí estoy mal. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. 18.35 minutos. Sí, sí, estamos distendidos porque es el corte. Y nos tiramos para atrás. Hacemos así, saludamos. Sí, hay que relajarse, chicos. Por favor. Esto es para relajarse. Estamos haciendo algo que nos place. O sea, nada mejor en la vida que hacer algo que a uno le gusta. Así que, en fin, creo que debemos disfrutarlo. Así que, Enrique, usted sabe de esto. Es un hombre con experiencia. Lo invito a continuar con el programa. Bueno, después de este momento OM de la doctora Luján Batallán, continuamos con nuestro invitado de ahora, que para mí es muy importante presentarla por los años que hace que la conozco y la he visto crecer políticamente, muy sólida, tanto en sus actividades políticas como profesionalmente como abogada. Es la primer candidata, encabeza la lista unidad, la primer candidata en las elecciones del próximo viernes de la elección del estamento de los abogados, de los representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura, de Genoveva Ferrero. Genoveva, buenas tardes. Acá está Luján Batallán, abogada y periodista también, y dos jóvenes de la juventud del PRO, Gastón Emens y Lucio Martínez Villada, sobrino de una diputada nacional. Sí, mi tía, Leonor. Es tu tía, Leonor, de Córdoba, que fue compañera mía. Ella es de la coalición cívica, aclaremos. Pero bueno, formamos parte del mismo espacio. Genoveva, buenas tardes. Y la primera pregunta que te hago es, ¿qué expectativas tenés en cuanto a este Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual vos ya te venís desempeñando, y por supuesto con mucha enjundia, con mucho profesionalismo, pero hacia el futuro, ¿cómo ves las cosas en el Consejo de la Magistratura? Ok, bueno. Bueno, muy buenas tardes, Jorge, Luján, comandante, chicos. Bueno, la verdad va a ser un consejo distinto, porque como ya todos sabemos, después de esta elección del día viernes y del sistema de elección, que es mayoría de las elecciones, las personas que encabezamos las listas hoy vamos a asumir como consejeros, y lo que nos estamos disputando claramente es el segundo lugar, el tercero que lo completa. Y estando Rizzo, el doctor Rizzo, sentado en el Consejo de la Magistratura, nadie desconoce que va a ser un consejo de la magistratura con un mayor debate, seguramente, y distintas posturas, porque claramente vamos en listas distintas, porque entiendo que pensamos distinto y que nos convocan distintos valores. Así que bueno, vamos a enfrentarnos a ese nuevo consejo, donde obviamente tanto los del estamento de la legislatura como los del estamento judicial siguen siendo los mismos, así que varios ya se conocen, y sería esta nueva integración, y vamos a ver cómo funciona. La verdad que desde mi lugar de consejera pretendo seguir implementando un plan de transformación y una reforma administrativa y digital, que es lo que venimos haciendo hace más de dos años en la administración del consejo, desde que asumimos. Así que bueno, ese va a estar el rumbo con el objetivo de hacerle más fácil la vida a los abogados, de los estudios, y al vecino también, ¿no? Porque al final del día también trabajamos para la gente. Obviamente, por eso hemos constituido un poder judicial en la Ciudad de Buenos Aires, que realmente, y no lo digo por haber sido consejero, y por haber sido subsanitario de justicia, y por haber sido convencional constituyente y justamente presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, un poder justamente capaz de resolver los conflictos de las personas, de los vecinos, en un tiempo propio y en bajo costo económico, porque una justicia cara, una justicia remolona, es una virtual denegación de justicia. Y esto, vos sabés que hoy reflexionábamos con el presidente del Colegio Ciudad de Garay, que un gran... Estas dimes y diretes que hay, estas interpretaciones, esta sublevación que tiene ahora Cristina Fernández con la Corte por el fallo, por la integración de Doñati y de Luis Juez, nos hace reflexionar que en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos, y no porque yo no he sido presidente de esa comisión, sino porque fue la labor de todos, tuvimos la buena idea de que la integración, en el artículo 115, fuera no por esa fórmula media abstracta y susceptible de interpretación, que era la de equilibrada proporción, sino que era si hubiera determinado 3, 3 y 3. 3 de la legislatura, 3 del documento judicial y 3 de los abogados. Por eso es importante esto que está diciendo vos, y es importante también el avance en la digitalización. Pero vos ya venís realizando una actividad muy intensa, buscando la transparencia por un lado, y buscando la optimización de los recursos. Contanos un poco tu labor para que la gente conozca. No, bueno, nosotros cuando recibimos... Cuando yo asumí como administradora en medio de la pandemia, hace ya dos años y medio, a mí lo primero que me pasó fue, primero sentir que nosotros teníamos que estar como actividad esencial en el lugar de trabajo, porque nosotros somos los que les liquidamos el sueldo a los judiciales, lo que le damos la respuesta a los expedientes de los vecinos, y la justicia seguía trabajando remotamente, pero seguía trabajando. Yo sentí que nosotros teníamos que estar ahí, y a la semana que llego, me cruzo con un señor lleno de expedientes y papeles en medio de la pandemia, y el señor, ¿sí a dónde va? Me dice, yo voy a la sala de apertura de la licitación número 54. Yo dije, ¿cómo? No tenemos un sistema electrónico de compras y connotaciones, ¿no? Nosotros lo habíamos implementado en el año 2009, en el Poder Ejecutivo, y estábamos, en el 2019, ¿no? 2020. Así que, eso fue lo que me llamó un poco la atención. Bueno, entonces nos planteamos una reforma administrativa digital, y hicimos un plan. Ese plan se dividía, obviamente, en la parte jurisdiccional, en la digitalización de la mayor parte de expedientes, en implementar las audiencias virtuales, en implementar la firma digital, el portal del litigante, para que los abogados pudiesen subir los escritos de ese portal, y también nos planteamos una reforma administrativa para adentro, ¿no? Que el mismo Poder Judicial tenga los mismos sistemas económicos, financieros, un portal de compras electrónico, y un buen sistema liquidador de recursos humanos, obviamente, cuanto mejor liquide los recursos humanos, más eficiente hace el lastro, el inciso 1. Esto es bastante técnico. No, pero es claro, lo que está diciendo lo entienden. Ok, ok. Así que, bueno, nada, y la verdad que después de dos años y medio podemos contarles, y otra cosa que hicimos muy importante es escribir todos los procesos. No estaban escritos los procesos, no había un manual de procesos administrativos. Así que, bueno, un poco fue esa nuestra labor, después poder certificarlos de norma ISO, para que queden, generar un tablero de control también y estadística en relación a las causas penales, a los arrestos, etcétera, que de forma de ayudar también a los jueces en su gestión, en su control y gestión de su gestión diaria. Eso también es importante. Es un tema de que nos cuesta hablar y que no es que los jueces no... O sea, no es que queremos controlar a sus jueces, pero los jueces también quieren trabajar bien y poder tener su propio control y seguimiento y su panel de control, porque también al final del día ya son funcionarios como todos nosotros, ¿no? Y también quieren hacerlo, no es que no quieren hacerlo, pero hay que darle las herramientas, ¿no? Desde el Consejo para que también puedan revisarlo. Así que, bueno, un poco fue ese plan de transformación digital el que encaramos y pretendemos seguir llevando adelante para cambiar esa idea de justicia, ¿no? Que se parece que la justicia es un mundo de papeles de tusto y viejo y que es todo estanco y que es muy lento. Bueno, no, la justicia de la ciudad no es eso. Lamentablemente, como todavía no tenemos traspasadas las competencias, parece que somos todos así, ¿no? No, no somos así. Y seguramente la justicia nacional está avanzando un montón en eso también. No conozco, me cuentan a veces el Consejo Nacional, quizás un poco, quizás no, entiendo que están también presentando una reforma administrativa, porque lo pide, esto después de la pandemia lo pide el planeta, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que hay una resistencia mayor porque a mí todas las veces que fuimos buscando consenso para la transferencia de competencias tanto nacionales ordinarias en orden laboral como en orden comercial, en el civil, hemos encontrado una fuerte resistencia porque ellos se aferran mucho al papel, al escrito, a la estructura borbónica en definitiva. Y uno cuando, bueno, yo he tenido la suerte de ir en más de alguna oportunidad a tribunales americanos de New York, que vos los has visto también, en Baltimore, en Maryland, y vos ves cómo se trabaja sin esas estructuras borbónicas, con la sencillez de que el papel escrito no corre, o sea, el juicio es mucho más dinámico, porque, bueno, tiene en principio oralidad, celeridad, concentración de los actos procesales, un sistema de gestión, de audiencias, esto de que a mí me tocó ir a un despacho de una jueza y me quedé sorprendido de lo minúsculo que era por un lado y de la poca, y tenía una sola secretaria, y vos decís, vos acá se lo decís a algunos jueces, y bueno, ellos quieren tener todo desde el poco más que el chofer hasta el que les sirve café, y eso redunda en definitiva, te aleja, sí, pero sé qué pasa, Juan, te aleja mucho de la gente, el contacto que tiene que tener el juez, por eso yo valoro tanto lo que están haciendo y lo que está haciendo... Bueno, es una sola cosa, de todo lo que hiciste, me hizo aguardar esa frase que te dicen siempre acá en las administraciones públicas, que siempre se hizo así, ¿no? Eso. ¿No? Tal cual, me apagó, se siempre hizo así, no, porque así funciona bien, pero no, así funciona bien, no, querido, está la innovación, y la innovación a lo mejor primero te va a hacer un porrazo, después te va a hacer otro, pero cuando la adoptes te vas a dar cuenta que era fascinante en relación a lo que hacías antes. Bueno, justamente para lograr eso necesitamos el día viernes, contanos cómo va a ser la elección. Necesitamos que todos los abogados y abogadas de la Ciudad de Buenos Aires con matrícula en la Ciudad de Buenos Aires, en el Colegio Público de la Ciudad, y con domicilio electoral en la Ciudad, son muchos requisitos, ¿no? Nos guayan a votar y nos acompañan a la lista 19. Soy yo, Genoa Ferrero, está Javier Concepción, que es un radical de muchos años que trabaja en la justicia también de la ciudad, una gran persona, está Leandro Alperino, otro radical también, que fue el estudiador y muy comprometido con la justicia. Está Carina Leisamón, que está a cargo del Consejo de Niñas y Niñas de Adolescentes, igualmente, también muy comprometida, a Jorge Alarcón, bueno, está el doctor Fargozi, a integrar el Yuri de Enjuiciamiento, la doctora Paula Colombo. La verdad que somos un equipo plural de 13 agrupaciones que se juntaron porque comparten los mismos valores, porque entienden que tienen que trabajar juntos para que esta justicia de la ciudad siga siendo la justicia que queremos, una justicia moderna, ágil y al servicio del vecino. Así que, bueno, los esperamos a todos, Jorge, te esperamos, con toda tu gente. Bueno, por supuesto. Allá estaremos. Vamos desde 8 a 18 en la sede del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y se vota con el DNI o con la matrícula del colegio, con el carnet del colegio. Lleven las dos cosas porque lo van a pedir, ya me ha sucedido, lo van a pedir al documento también, no solamente la matrícula. 8 a 18 y por más que tengamos un feriado largo, que es un minutito, van a votar tempranito a las 8 y después se pueden ir a donde quieren ir los abogados, porque tengan en cuenta que esto es muy importante porque estamos definiendo el futuro de una, consolidando el futuro de una justicia bisoña, nueva, que está clamando tener más competencias y que está capacitada para recibir esas competencias y ser mucho más ágil que la justicia nacional. O sea que esto es fundamental y a los vecinos que nos escuchan, que tienen amigos abogados, que hagan lo mismo. Así es, Jorge. Bueno, lista 19 unidades. Hacemos la propaganda completa, Genoveva. Gracias. Un besito enorme. Un abrazo. Gracias por llamarme. No, por favor, Genoveva. Un besito. Hasta luego. 18, 48 minutos. Estamos con una temperatura de 32 grados 6 décimos y acá, bueno, jóvenes queridos que han venido, que han participado y realmente es un placer. ¿Cuáles son las cosas, Lucio, contame, que ustedes están queriendo ver si pueden lograr hacer en lo inmediato como agrupación joven? Bueno, desde lo inmediato yo creo que no hay mucho. Yo, en lo personal, no sé si también hablo por Gastón, lo que tengo es una convicción a futuro, una Argentina a largo plazo que pueda proyectarse. Y hablábamos antes, y no pude meter un bocado, pero Guillermo hablaba del peronismo que buscaba el poder por el poder. Sí. Y yo me siento parte, y creo que Gastón tal vez coincidirá con este diagnóstico y también se sentirá parte de una generación o parte de una generación, digamos, de jóvenes que aspiran, digamos, al poder, con voluntad de poder, pero para poder transformar justamente la realidad. Y dejar atrás el presente, porque estamos viviendo una situación en la que 6 de cada 10 niños son pobres. La mayoría de los chicos de mi edad son pobres. Y esa situación no es solamente un decir, es una realidad que los argentinos viven. Y también dejar atrás esta concepción de que buscar servir, buscar estar en los espacios de poder, es buscar el cargo, el cargo por el cargo, que es la idea del peronismo. Yo creo que servir es un honor, es un privilegio. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores llama Honorable Congreso de la Nación, no por nada. Y creo que la generación joven tiene que aspirar a esto, a tomar y llenar espacios de poder para transformar desde la política real y no la política de Vidriedra, que es la política juvenil que aspira a sacarse fotos nomás y hacer show off en redes sociales. Hay que hacer e involucrarse de forma real en donde está, en los espacios donde se corta el bacalajo. Claro, claro, que tengan ustedes también, no su porción por un cargo, su porción de dinero, estamos hablando de su porción de participación, o sea, de opinión, su porción de opinión. Y dejar de mirar las cosas de afuera. Tal cual. Bueno, ¿qué sintieron ayer cuando leyeron seguramente la noticia de que un chico en la provincia de Buenos Aires, no importa dónde, porque no es una cuestión, no voy a endilgarse la Kicillof propiamente dicho, pero que un chico de ocho años, si no me equivoco, de ocho años fue aplastado, fue llevado por delante por un camión mientras estaba buscando comida en la basura. Bueno, creo que es un reflejo un poco ahí, se escucha bien, es un reflejo un poco de lo que estamos atravesando como sociedad hace muchos años, quizás no es novedoso decirlo, pero también es un reflejo de, cuando nosotros hablamos de que hay un presidente que está desconectado de la realidad, cuando quizás en estos ámbitos de conversación política se hablan de un montón de cosas que parecen ser ruido y que en realidad estamos hablando de eso, estamos advirtiendo, estamos mencionando, estamos analizando una realidad que después va a deparar en que ojalá que no, pero es lo que la evidencia nos demuestra en muchas situaciones, no necesariamente como la de este chico, pero muchas situaciones de ese estilo, cuando muchas veces se analiza la política, es no, bueno, el análisis político, otra vez. Y creo que, un poco en referencia a lo que decía Lucio, hay que darle cierta seriedad al debate político, porque si no después el debate de show, el debate de, así, de tirarse a los sillazos, como quien diría, termina llevando a que los lugares donde hay que discutir las soluciones reales, termina siendo básicamente programas televisivos, más que espacios de liberación, como deberían serlo. Es un tema que con Jorge lo hemos conversado mucho y con María Luján también, esto de transformar los espacios de solución, estamos hablando de transformar los espacios de solución en lo que deberían ser, espacios de solución. Espacios de solución y no otra cosa. Uno se fija, por ejemplo, en el Congreso Nacional. A mí siempre me pareció una cosa, se habla de los debates del Congreso Nacional. ¿Qué debate? ¿Qué debate? Tal cual. Bueno, por eso es muy importante que Jorge, siempre nos ilustró bastante respecto de esto, lo que se trabaja en comisión, porque es en las comisiones donde se deliberan los temas que interesan, en definitiva, para después llevarlos a la Cámara. Pero claro, para eso tienen que tener contacto con la gente. ¿Y cuántos políticos hay? Y vos lo debés saber, Jorge, que estás ahí, que no tienen contacto con la realidad, no tienen ni idea, no es como vos que vas, venís caminando, andás de acá para allá y demás. No tienen contacto con la realidad porque están auto con chofer, vidrio polarizado, y no tienen ni idea de lo que está pasando. Pero va a ser otro tema, que sabés que es que, el tema es que hablábamos recién de los debates, y a veces uno debatía y venían y preguntaban, de todos lados, obviamente mucho más del kirchnerismo, porque el kirchnerismo no daba el debate, pero a mí te preguntaban, che, ¿cómo vamos a votar esto? Yo le decía siempre lo mismo, mirá, va a ir una decisión del bloque, que es votarlo en tal sentido, pero le pediría que lo leas, porque a lo mejor vos podés enriquecernos con algo que a lo mejor a uno se le escapó. Tenemos una intoxicación de leyes, tenemos 27.000 leyes, y el otro día Sturzenegger dijo una cosa que era cierta, esas 27.000 leyes hay 3.500 solamente que tienen vigencia, el resto no, y de esas 3.500 hay muchas que se refieren a problemas de límites entre provincias, o de cuestiones baladíes totalmente, y al final te quedan 600 o 700 leyes. Y a veces yo he visto que, esto pasó en la ciudad también, que aparecía alguien que decía, che, mirá, voy a presentar este producto de la iglesia. Y decía, bueno, evidentemente... Ya está, ya hay una ley. Ya está sobre esto. Y vos ves que, y muchos que, y cuando te enfrentes tenés al bloque del kirchnerismo, que ya viene todo disciplinadito, que sabe que es estructuradito, y que no se mueve una coma de esto, entonces es difícil, porque vos con un... Hay una frase muy conocida, un caballo no se le puede poner alfombra, y acá pasa lo mismo, llegaban y te decían, como dijo el otro día, en la conferencia con Pilar Raúl a Patricia Bullis, vos querés debatir, pero si enfrente tenés un guanaco que te escupe, no podés debatir mucho, ¿no? Entonces pasa esto, que a veces te cuesta, a mí me gustaría cuando yo hablo, bueno, ayer Pilar Raúl, en estos días que estuvo acá, en estas dos conferencias, fue tajante en esto, ayer me contaba, me dice, a mí me pasa algo que te pasa a vos, que vos querés dialogar, pero no podés dialogar con uno que habla un idioma totalmente distinto al nuestro, yo no me puedo poner a dialogar, si quiero hablar en el mismo idioma, con un árabe, porque voy a hablar en castellano y él va a hablar en árabe, y no nos vamos a entender, nada más que por señas, pero aún así, con la dificultad idiomática, yo podría discutir, porque vamos a tratar de superarlo eso, pero ellos están tan anquilosados, tan encapsulados en sus eslogas, en sus clichés, que no te van a discutir nunca, si es afuera de eso. Más que una cuestión de idioma, yo creo que hay un idioma distinto, pero más aún, el idioma es distinto porque hay cuestiones de fondo que son distintas, o sea, porque no solamente la idiosincrasia, sino en términos éticos y morales, hay un sistema de valores distinto, yo creo que ahí hay algo que es sustancioso, y justo con el tema del sistema de valores, quiero aprovechar y hacer un salto que parece ser totalmente como así de antojadizo, pero me parece que no lo es y que me parece algo importante para que la juventud lo entiende, lo vea. En los últimos días, bueno, sabemos que el gobierno agitó todo esto del mundial, ¿no? Se viene el mundial y vuelve el mundial. Sí, la tía Kelly estaba full. Yo creo que hay un tema con el mundial que yo ayer volví a mi casa a la noche leyendo un poco las redes sociales, el Twitter y demás, y leía increíblemente gente que ponía ojalá que pierda a Argentina, así estos tipos dejan y se van. Yo pensaba... Una locura. Yo pensaba, primero lo que han generado esto de la gente con el propio rechazo a su propio país, o sea, es como la gente queriendo que pierda su país, cosa que para mí es súper triste, pero además creo que hay una cuestión que hay ahí que no nos olvidemos y que es importante que lo que va a pasar en unos días con un evento deportivo y demás no es un arte del gobierno, no hay correlación. Yo creo que por el contrario y lo veo mucho como joven, estamos ante un evento deportivo que parece anecdótico, pero que es la oportunidad histórica de que un grupo con un compromiso que a los jóvenes los interpela, que los chicos se juntan, se sienten representados, se sienten digamos, atrás de un sistema de valores, le ponga fin a esta Argentina de la mano de Dios y empiece a hacer el comienzo de una Argentina no de la trampa, sino de ganar con buenas artes y creo que eso es un mensaje para la política también. Yo creo que el país está dividido actualmente entre los que queremos construir un país y los que quieren construir un relato y como joven creo que también tenemos que dejar de ahondar en discusiones históricas que de nada sirven ventilarlas como son los 70 que yo creo que es una herida que después de tantos juicios de tantos años debería estar cerrada, deberíamos por un momento pensar en el futuro de la Argentina y en aquellas personas que hoy no pueden comer que esta es una realidad hoy a la noche va a haber un montón de argentinos que no pueden comer y no es demagogia decirlo, es la realidad. Es la realidad. Sí, pero también no podés construir un país bajo la mentira, por ejemplo... No, desde ya, desde ya. ...trabajando con un tema que voy a poner en Uruguay que es el juzgamiento de los terroristas porque si no, ¿sabés qué? Ante el mundo los catalanes cerraron sus heridas a través de la justicia. La ETA fue juzgada, las FARC fueron juzgadas, en distintos lugares los movimientos terroristas son juzgados incluso con penas capitales. Yo entiendo, pero creo que uno en Daribel no debe, no deben ser dos caminos paralelos porque solamente la verdad nos hace libres, solamente la justicia va a permitir que no repitamos los errores del pasado. Cuando nosotros insistimos tanto con el tema de la AMIA, con el tema del atentado, no es simplemente para satisfacer por supuesto la memoria de las víctimas que reclaman justicia, sino que también lo hacemos con un sentido que todos queremos conocer la verdad para no volver a repetir los errores. Y bueno, parece que nos vamos, muchísimas gracias. 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 Lucio, mi querido amigo Gastón, los dos jóvenes que están ahí. Gracias. Y mi querida amiga María Luján. Nos encontramos el próximo miércoles. Dios quiere. Cinco de la tarde nos encontramos aquí en Ecomedios. Gracias. Gracias. Gracias.